Muy bienvenidos a todos. Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo. Aristóteles. Así es como he decidido comenzar, pues, lo que siento, lo que sé y lo que hago, ha sido, es y será, aprendiendo. De todos he sabido que el arte es un medio de expresión. Y la escultura, una de sus herramientas como disciplina artística. Esto es obvio. Es un modo de crear, de dar forma y trabajar la tercera dimensión. Es decir, un conjunto de todo esto. Pero, ¿es sobre eso? Existe un lenguaje propio de la escultura lleno de formalismos y pautas elegidas desde la perspectiva académica, donde los parámetros son códigos que hacen universal el trabajo realizado. Al más que en el comienzo, de lo anecdótico y o de lo llamativo. Lenguaje que más tarde se desarrollará en el lenguaje personal del autor. En ese sello cargado y definido por las características de su obra en la medida que le permita su creatividad. Para todo ello, son imprescindibles tres factores que considero elementales y que dotan de identidad al un centro escultónico, a la pieza. Me refiero a la estrella, al conocimiento y a la constancia. O, de hecho, de otro modo, a la pasión, a la técnica y al trabajo. En este sentido, mantengo abierta una línea de investigación con el proyecto artístico Los adoquines del pensamiento. Con este proyecto me intereso por el reflejo de las pautas del comportamiento humano, en distintas variantes, a través de la nueva estructura, su desarrollo, materiales y la utilización del lenguaje como medio de reflexión, así como una importante preocupación por la humanización del espacio urbano y su aportación al diseño escenográfico. ¿Cómo andando así con los transeúntes en busca de una comunión natural, de una completa unidad en pro de una interacción absoluta donde fondo, emisor, forma y receptor, conformen un mismo todo a través del propio mensaje? Uno de los frígates de dicho proyecto sería el dedicado a los colosos del pensamiento. Sigo con el pensamiento. Que en nuevo, más entre preceptos, sus ideales más remotos y valores que justifican lo que para mí significa disciplinaria de la escultura, medio a través del cual me expreso de manera más visceral y donde busco plasmar la firmencia y la realidad de los sentimientos en el espacio, debiendo de ser bien serio con todo ello, con todo el primero, pues, se trata de transmitir, se trata de energía. Y así pienso que se genera ese trasvase de energías entre el creativo y el espectador. Esto es un binomio perfecto. Resultado de una energía que fluye desde la idea concebida por el autor, conducido a través de la obra, y su gestión para, finalmente, ser recibida por el observador. Así como la energía provocada por la obra en este receptor, fruto de su sensación, de su percepción y alimentando al artista. De este modo nos encontramos en una corriente de doble sentido, encontrándonos frente a un vínculo que se recomienda a sí mismo, de forma vitalicia, pues, quiero pensar que siempre habrá una mirada que vea más allá de la materia para llegar hasta la esencia de la obra, sin ningún panfleto o libro de instrucciones, y que podrá llegar a ver incluso hasta el alma del artista, traspasando las innumerables mareas del tiempo. Para mí eso es algo. Por esos motivos, como tantos otros que podáis incluir cada uno de vosotros en el imaginario colectivo, ahora más que nunca, para mí, sí son tiempo para la vida, para la acción, para la creatividad y para la imaginación. Son las armas de cualquier creativo, herramientas para lanzar la voz dentro del mundo mejor, como portavoces de una inmensa mayoría a través de nuestra obra. Somos la luz de la inmensa oscuridad. Somos los portadores de esos tan necesarios adoquines del pensamiento que cada uno de nosotros tenemos, a pesar de las deltadas pautas de una contigua y presente globalización. Y para cerrar esta breve intervención, me gustaría hacerlo con unas palabras de acelerio de Mark Twain, donde decía que dentro de 20 años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste, que por las que hiciste. Así que suelta a marras, navega lejos de puertos seguros, coge los vientos alíseos, explora, sueña y descubre. Y, evidentemente, agradeciendo tanto a los organizadores, a la leyera, que es un encanto de criaturas, y a los compañeros colaboradores, pues el hecho de haberme permitido estar aquí para compartir mis impresiones. Y os enlazo a todos, os invito a ese imaginario tan real como se hace. Amigos, compañeros, conocidos como los que no, yo creo que todos somos uno, en esa hermosa realidad de la vida, que es el que nos ha encontrado, la de ser lo que somos, la de, sencillamente, ser criativos. Aplausos. 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 Aplausos.